Fin de semana relativamente tranquilo, reportan las autoridades del municipio de Aguascalientes, en el primer fin de semana con el nuevo decreto de salud, que entró en vigor el pasado 13 de enero. Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal, apuntó que afortunadamente la población acató las disposiciones de las autoridades. Relativamente tranquilo, no hubo mucho movimiento. Lamentablemente tuvimos un accidente donde una persona falleció, un impacto entre dos vehículos y pierde la vida un pasajero. De un vehículo de plataforma. Apuntó que la Corporación Municipal a su cargo participó de manera activa en los distintos operativos coordinados con otras instancias. Estuvimos haciendo operativos conjuntos con Fiscalía, Guardia Sanitaria, en algunos puntos. Se lograron tres negocios que como tal se tuvieron que clausurar. Estuvimos dando solamente el apoyo en tema de seguridad pública, pero fuera de ello ha estado tranquilo. Sin embargo, reconoció que en algunos puntos de la ciudad se realizaron bailes en la vía pública, por lo que se vieron en la necesidad de intervenir. Reconoció que sí disminuyó de manera importante la circulación de vehículos durante las noches y la madrugada del fin de semana. Dijo que en ninguna de sus intervenciones elementos operativos se vieron en la necesidad de aplicar la fuerza. No hemos estado atendiendo precisamente a la gente, le hemos combinado el tema de usar el cubrebocas, de no hacer esas reuniones que no están de cierta manera permitidas, que no sean de una necesidad urgente. Y bueno, afortunadamente la gente ha respondido positivamente. Con información de Luis Antonio Salazar para Quiero Noticias, edición y voz de Alan Juvenal.